Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Picross E6, en el episodio de hoy vamos a cubrir del 81 al 100 las cosas muy claras, el jamón cocido es un maldito a veces que el hambre ala estoy en ello confianza nula un solo error más y estamos perdidos un poco más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Bien! ¡Por ahora! ¡Respiro! Pero no mucho No vaya a ser que el sueño caiga ¡Manifu... Te ha dado lo suyo Pero ahí tengo Un chicle No lo metas en la máquina Del tren Sincha lo hizo Y ya sabemos Cómo salió A la estación Le salió caro ¡Lol! ¡Ay! ¡Me he pasado! ¡Bien! 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 Debería haber usado la chuleta hace tiempo. Pero no me apetece, ¿vale? Que querisco diga. Mira el ataque con los comodines. Y ahí hay otro. ¡Ay, no, 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 no! No, 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 no. Mmm. Tienes que hacer que el cerebro funcione con lógica hasta hacerlo como debe. Para no pasarlo mal. ¡Ahí está! ¡Un demonio de Tasmania! Vamos bastante lentos en este episodio, ¿eh? Bien, he visto el visto. Me va a salir perfectito. ¡Tentadura! ¡Hola! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Gracias a la lógica! ¡Todo funciona! ¡Que me trollea! ¡Que me trollea! Maravilloso You got it You got this You got this Baby, you suck what's this ¡Ay, no! Me va a dar Ok, chicos Estamos mal Mientras pasan de miedo Me da miedo, vale A respirar Con un tubo de buceo Una forma de respirar Vamos a seguir Salgo el dust Todos de pesadilla En algunos casos Todos como Hace el sudor Por todos lados Gracias Al menos he encontrado Un poco más de base ¿Qué? ¿Y ahora quién flispera? Es que cuando se acerca la Navidad ¿Sabéis lo que pasa? Que empiece a haber llamadas de spam ¿Por qué? Para intentar Venderte ¡Ah! Perdido Por la culpa de ellos Me fastidia Unos marchos Le voy a pegarme la marcha Vale, perfecto Esta vez va mejor Me gusta Me gusta A ver si le voy a matar Lili a este nivel Bueno, esto ya va Pues mucho Listo Para la revisión ¿Tenemos un estetoscopio? ¡Nets! ¡Ay, Dios! Afortunado en la vida En este caso ¡Ay! ¿Por qué le has dado a Adri? ¿Qué haces estas tonterías? ¿Por qué proliferas? ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! ¿Por qué me haces esto? Vamos bien, ¿eh? Me irás a tocar las narices en final, Ikea. Eh... ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Tienes el límite a mí? ¡No vuelvo a tener el móvil cerca mientras grabo! ¡Ikea! ¡Tanta llamadita! Esta vez era una familia. Digo una de familia. ¿Vale? Esta vez no era un número spam. Esta vez no estoy tan enfadado. Bueno, completamos el quinto entre tantos problemas con un señuelo de peces. Vamos con el número 10, 86. ¡Au! Pensando... No, es que tengo la cabeza en dos sitios a la vez. ¡Y un quinto! ¡Maldición! ¡No puedo con tanto chusmero! ¡Esto! ¡No! Le estoy cogiendo un asco asco puro. Todavía puede... Eso sí, se puede resarcir si me deja salirme con la mía. Eso sí, para eso tengo que darme una prisa. Mmm... Como siempre. Vierta, como siempre. Esto cuando empiece a usar... Sería más fácil si fuera lógico y usara las chuletas. En vez de perder tiempo... Usar una chuleta para echarme una mano. No se hace. ¡No se hace! todo así a a a a yo no me que odio tu vida me voy a hacer esto bien me he echado tus ya tenemos otro qué es ahora un oso polar polar le encantó este juego escandalosos hola monstruos tos 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 que hoy va a ser un día problemático no volvemos y si pues nada que toca empezar de nuevo chicos no no todo el episodio pero despertí tanto voy a mirar el bigly de vídeo pero no me apetece hacer un traspase no te preocupes 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 ¿Dónde estás? Esto se está poniendo feo, ¿eh? ¡Y pum! ¡Listo! ¿Qué sale aquí? ¡Paella! Esperemos que no digan luego arroz con cosas. Esta vez me huelo... Mmm... No es malo que esto va a... Mejor. ¡Ay! Tus... Tus narices... Toda asco algunas veces, ¿sabéis? No sabéis el miedo que me da esto. No sabéis el miedo que me da esto. ¿Qué? ¡Calmado! ¿Pane? ¡De milagro! ¿Qué es? Un tubo de hormigón Vamos a por el último antes del descanso El número 90 Localizados los dos Los primeros bloques Un tubo de hormigón Un tubo de hormigón Un tubo de hormigón Un brazalete Mientras no sea el que le han puesto a comer una aquí En Dangan Rompano del Episod Bueno, de momento Diez completos Diez restantes Nos vemos luego para terminaros los otros diez puzzles Vamos con los otros diez de hoy Y no voy a prender Tranquilos No voy a usar las chuletas porque no me da la gana prender Pisto lo que está arriba Al ataque No voy a usar las chuletas Hmm Vale Por ahora Bien Estamos siguiendo el patrón lógico Estamos siguiendo el patrón lógico No voy a usar las chuletas A ver qué pasa Esta tanda empieza con un narval Muchas veces decimos que en nuestra colección hay un narval Que no podemos encontrar Si subiera Si subiera la cantidad que tengo yo ya Que no puedo encontrar Joder Cuando esto empieza No para No sabía Me ibas a dar la molestia, ¿no? Me da miedo, ¿eh? Todo está yendo Rey Un solo error más Y la habrá ganado el monstruo Y Me gustaría Todo saliera mejor De lo que tú te crees Es un terror esto Madre mía Supieras Si supierais Cuánto estresa esto Tensión pura Es que Un error Conllevaría La pérdida De todo lo que he hecho Hasta ahora Estoy ahí No me fío De ni mi propia mano Vale Tú vas aquí Tú vas aquí Tú vas aquí Menos mal Ahí está Un pico zapato No sé Qué pájaro es ese Pero Igual Estaba revisando Por cierto Un poquito Las cosas Uno tiene que tener Visión de futuro Bien Visto Lo visto Es el número 5 El número 5 Vale Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Pum Cuatro aquí Te lo voy a partir Como me toquen las narices Te lanzo No 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 Porcino. Bien. A ver si encajó. Ahí está. ¡Listo! ¿Y ahora qué es? Un sujeto a corbatas. ¡94! ¡Muy bien! 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 ¡Prupp! No me pasa... No me... No me... ¡Prupp! 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 ¡Mmm! ¡Mmm! Bueno, teóricamente esto debería ser así. ¿Qué tal? Me deja de tocar las narices. ¡Prupp! 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 Y... ya está. ¡Mucasines! ¡Plasta! ¡Lleva los cordoneses atados! ¡Prupp! Pero que habla de cordones y llevo mucasines. ¡Prupp! 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 A ver... Yo vamos a empezar de nuevo así tengamos un poco de margen de maniobra. margen de maniobra margen de maniobra que pierdo por hacer la tontería de siempre. ¡Prupp! 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 ¡No me toques! ¡Es! ¡Las narices! Estás hinchando. Me las hinchas mucho y... cuando me las hinchas... exploto. ¡Ay! ¡Esto ya se está pasando! ¡Eres un egoísta de M! Y te puedo hacer mucha pupa. Donde toques la nariz... Tú no puedes llamarme lo que me llamas. ¿Qué? ¿Otro? ¿Otro problema social? ¡Por Dios! ¡Asco! Estoy en vez de dar cuenta de cuándo eres. Tengo... Esto es como tener una madre que no te quiere. ¡Ah! Esto es un solo error de caer. Un solo error y me voy. Tiene el chito a la basura. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Esto me va mal! ¡Esto no va bien! ¡No puede! ¡No puede! ¡Ay! Me voy a dar un colosito. ¡No puede ser! ¡Partir! ¡Otú! ¡Qué vaina! ¡Para darte la vaca! ¡Ya toque bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Más! Esto va a estar muy... Te voy a romper entero. ¡No! Tengo que hacerlo bien o se... Ganar... ¡O la habrá ganado de nuevo! ¡Ah, no! ¿Te crees mejor que yo? ¿Tú te crees que vas a ganarme? Que yo voy a ser tu... Summiso... Summiso... Ay, Dios, esto... Estoy... Odio cuando tengo que repetir puzles. Tengo que repetir puzles. Por todo. Ay, Dios. Necesito que hacer las cosas bien. Que te ven. Ya tenemos la victoria. Otro resuelto. Ahí está. El broche para el pelo. A mí me parecía un alienígena. En este caso. Vamos con el 97. Cada día más... Tengo cada día más claro. Esto... Estoy muy enfadado, ¿vale? Me atacan... Me... Atacan... Mi orgullo. Me fastidian. Me torturan. ¿Y encima? ¿Yo soy el malo? Pelotas. Pelotas. Mmm. Ah, no. Hola. Todos en mi contra Es que es la misma Cantina, la de siempre Todos los puzles Están en mi contra ¡Tres miras! ¡Sucubus! A ti te mato Para que no avances contra mi Lo acabas de tocar Y yo sin tocarle Vale Resuelto Antes de que todo se pusiera feo Un pañuelo Del broche al pañuelo Bueno, vamos con el siguiente 98 ¡Suscríbete! 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 vamos a bajar estas cosas se ponga la cosa fea Vale Estoy al borde de perder, eso sí Menos mal que acabo de resolver Un poco los problemas Y tú vas aquí Si empiezas a caer Como yo te digo Vas a ser mi domino Amigo Un solo fallo Estoy a esto de caer Solo házmelo Y te lanzo a la basura de nadie De lanzamiento nivel 100 Te mataré ¿Qué me está haciendo asco hasta a mí? Ay, ay Dios No sé si esto que se me re Todo esto termine Tu madre Veré con tu madre ¿Qué me está haciendo asco hasta a mí? No sé si esto termine ¿Qué me está haciendo asco hasta a mí? No sé si esto termine Tremío Tremío ¿Qué me está haciendo asco hasta a mí? ¿Qué me está haciendo asco? ¿Qué me está haciendo asco hasta a mí? Y ahí tenemos a un castor Solo faltaba polus Castor y polus No sé si no Obviamente es la ok No sé si esto termine No sé si This is a día Algo Te mandarle Fatla vale, de momento poquito error vale, de momento, genial solo necesitas un poco de lógica ¿por qué? porque tienes que hacerlo bien tengo ganitas de ganar ya está y aquí tenemos a una preciosa familia de pingüino emperador y su pingüinito el último de hoy el número 100 el cuarto desde la izquierda ¿sabéis lo difícil que está resultando en algunos casos no usar el tema de la ruleta por el miedo a que vuelva a buguearse? vale ahora vas tú aquí, 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 por aquí, por allá no he tirado ahí y lo debería saber ¿por qué proliferas? te he preguntado por qué proliferas algún día tendré que hablaros del significado detrás de por qué proliferas ¿por qué existe en primer lugar? madre mía sobre todo, también hay que entender un poquito lo de el ideal ya veréis esto va a salir bien y con esto terminamos con este mandril bueno amigos, ya hay 100 resueltos 50 son los que quedan para acabar el primer modo en el próximo episodio nos encargamos de los puzles 101 a 120 ¡Chao!